Los comportamientos más atroces del ser humano nos horrorizan, pero conocer sus causas nos atrae irresistiblemente. Con el ciclo de cine, una mirada a la oscuridad, nos sumergimos en las profundidades del alma humana y miramos al mal cara a cara. El mal está en cada uno de nosotros y nos repele y nos atrae a partes iguales. Con este ciclo hacemos un recorrido visual por la representación del mal en cualquiera de sus manifestaciones y géneros cinematográficos. A lo largo de la historia del cine, la representación del mal, como cualquier otro elemento, ha ido sufriendo una evolución, ha ido sufriendo metamorfosis. La primera película que yo he encontrado que abordara el tema del mal, la presencia del maligno, era una propia película de Georges Méliès de 1897. Entonces, desde los propios orígenes se ha abordado este tema. Si bien ha habido como dos tendencias bastante diferenciadas. Por un lado, aquellas que muestran el mal como algo ajeno al hombre, como algo que viene de fuera, como puede ser, por ejemplo, clásicos como El exorcista. Y luego hay otra segunda tendencia, que es la que más nos ha interesado a la hora de preparar este ciclo, que es aquella que intenta mostrar que el mal está dentro del propio seno del ser humano. Como ejemplo, algunas de las películas que hemos programado, donde los propios mecanismos sociales, en muchos casos, incluso históricos o estatales, pueden llevar a cometer actos atroces a personas que en otras condiciones no los hubieran cometido. Porque realmente en la sociedad lo único que me tiene es miedo. Como me tiene miedo, pues eso, se suicida y nos dejaríamos más tranquilos, creo yo. A la hora de acercarnos a la naturaleza del mal, pretendidamente hemos intentado alejarnos de lo que sería una perspectiva filosófica del tema y hemos intentado desarrollar sesiones que aborden temas de manera más concreta. Tanto en documentales como en ficción existe a veces esta ambigüedad en las personas o en los personajes que se representan. A veces es cierto que ellos mismos no son conscientes del propio mal que están haciendo, lo ejecutan de una manera cotidiana. Y a veces cuando reciben el castigo, cuando toman conciencia realmente de lo que ha sucedido, aunque en algunos casos tampoco llega a existir lo que es el arrepentimiento. Por eso, de ahí que para el ciclo sea importante analizar las relaciones que existen entre un crimen, entre su castigo, su posibilidad de su castigo o la impunidad. Como es el caso de otra de las películas, The Act of Killing, en la que los torturadores que llegaron al poder con el régimen del general Suharto en Indonesia en el 65 y responsables de la muerte de más de un millón de ciudadanos indonesios, en realidad hoy en día lejos de haber sido castigados son tratados como auténticas estrellas de cine. Kungu bersama teman-temannya mengembangkan suatu sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis, yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. El mal también está presente en nuestra sociedad, esto es algo innegable y supongo que siempre despierta una cierta curiosidad el hecho de cómo se pueden llegar a rebasar ciertos límites, ciertas barreras. A veces esto se debe a decisiones que están mal tomadas en un momento determinado, ¿no? En una película determinada donde hay un condenado a muerte, el director le pregunta, ¿qué salió mal, no? ¿Qué salió mal dentro de aquello que habéis planeado? ¿Por qué de repente se comete un crimen absurdo que finalmente te lleva a estar condenado a muerte, también a ti, una cadena de sufrimiento enorme para un montón de personas? Muchos de las películas tampoco pretenden dar una dimensión moral de lo que ha sucedido, sino de dejar un registro y que ya sea el propio espectador el que evalúe las consecuencias de estos momentos. Los crímenes.